Usted debe de seguir haciendo su cariño. Los de judías blancas. La judía blanca. La ronca. Sí, sí. ¿Tenés la lenteja y garbanzo? Yo creo que ya con esto... La roja. Yo con esto... Ya... Estas dos y estas. Vale, muy bien. No es posible... El clavo... Vale, yo intentaré bajarlo al... ¿Qué más ha sido? ¿El año pasado? ¿Cómo va? ¿El que elija este señor? ¿El mayor? ¿El que elija mayor? ¿El repasador de la control? ¿No? Estaba metido en una caja. En una caja, sí. En una caja, pues en una caja. Pero es para pintar. Para pintar. Señor Antonio, no hay ningún problema. Pues ya está. Pues ya está. Ya está. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo tomamos mucho. Los portones dos, dos, dos. Versas, dice... ¿Cuántos, eh? Se llaman versas. Versas, versas. Por dos. ¿No? Una cerrada. Una cerrada. Dos. Listo. Venga. Venga. Así que tal. Ponerlos todos juntos y como en un pacote que hay algo... Vale. Una así de... Una así de... Me gusta cómo está esto. ¿Cómo está esto? Yo dejaría más espacio aquí, por el fin de que viniera hasta aquí. Y fíjate, de mi altura, 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 y empezaba a trabajar con una relación de valores de mayor luminosidad. Si esto, no me hagas tamaño, no me hagas todo, porque no podías elegir esto y otra cosa es para mí.